Cuando nosotros estrenamos otro rollo, Adal y yo, la primera nota que tuvimos en el periódico, nunca se me va a olvidar, fue muy especial, decía, por primera vez dos conductores feos. Y dijo, por primera vez, Televisa puesta por dos conductores feos. Y me acuerdo que al principio fue así de, ay carajo, como que, dije, así me siento, o sea, yo sé que no soy galán, pero ya de, no galán a pinche, o sea, ya hay una diferencia. Y al principio sí me gustó, y luego dije, qué chingón, porque es cierto, porque sí es cierto. No somos galanes, y eso nos da otra cosa. ¿Tú sentiste algo parecido o nunca? No, yo lo tenía clarísimo, yo lo tenía de tan claro que ya más adelante, Claudia Bé, que en Paz Descanse, que me representó durante muchos años, me decía Luis Feito Tobar.